Mediante actividades de allanamientos del Departamento de Policía del Magdalena Medio fueron capturadas dos personas que presuntamente hacen parte del grupo delincuencial denominado Los de Olaya. Mediante tres diligencias de allanamiento y registro, lograron la captura de dos personas, una de ellas por orden judicial y la otra en flagrancia. Presuntos integrantes del grupo de delincuencia común organizado Los de Olaya, por los delitos de homicidio agravado y tráfico y fabricación y porte de armas de fuego. Después de más de dos meses de investigación y gracias al acervo probatorio, se llevó a cabo la materialización de las capturas en el corregimiento de Puerto Olaya, jurisdicción del municipio de Cimitarra, Santander, donde se logró la incautación de un arma de fuego calibre 38, 11 cartuchos calibre 38 y seis motocicletas para verificar su legalidad. Fueron dos meses de investigación que permitieron la materialización de estas capturas en el corregimiento de Puerto Olaya, de Cimitarra, Santander, Estas personas son conocidas en el mundo delictivo como alias Coco, quien tiene antecedentes por homicidio y alias Pichi. Cabe anotar que dentro de los capturados se encuentra alias Coco, cabecilla, con antecedentes por homicidio por hechos ocurridos el pasado 26 de abril de 2021, y alias Pichi. Estas personas están vinculadas a actividades ilícitas relacionadas con homicidios selectivos, extorsión y tráfico de estupefacientes en el municipio de Puerto Berrí y el corregimiento de Puerto Laya, Santander. Con estas capturas se logra afectar el componente sicarial y financiero de este grupo delincuencial común organizado, y se logra el esclarecimiento del homicidio del señor Cristian Herrera Sorsa, ocurrido el pasado 26 de abril del presente año. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de homicidio, agravado y tráfico y fabricación y porte de armas de fuego. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por los delitos de homicidio, agravado y tráfico, fabricación y porte de armas de fuego, donde un juez de la República de Colombia les dictó medida de aseguramiento preventiva de la libertad en centro carcelario alias Coco y Pichi, detención domiciliaria. ¡Gracias!